Es impresionante, estoy seguro que cada uno de estos símbolos tiene un significado, o sea lo miro y no puedo dejar de asombrarme, este es un momento único. ¿Y la gente le rinde culto a ese cerro? Sí. ¿Como un apu? Ah, exacto, por ejemplo, no puedes entrar por entrar, te hace mal. Recientemente me di la oportunidad de visitar un lugar que me dejó sorprendido por lo misterioso que es. Sí, les estoy hablando del imponente Cerro Gorila, o también llamado el King Kong Petrificado, un lugar poco conocido y que en cada uno de sus rincones esconde grandes enigmas. Esto y más fueron motivos suficientes para poder realizar esta aventura. Así es que, sin más palabreo, comencemos con este video. Bueno, este día lo iniciamos con un rico clima templadito, son las 7 de la mañana y pues sí, nos encontramos por primera vez en la ciudad de Huancayo. O también conocida como la incontrastable aquí en la Sierra Central del Perú. En fin, el plan del día de hoy es partir desde esta ciudad hasta el distrito de Chongos Alto. Cabe recalcar que todo esto le pertenece al departamento de Junín y como les dije, está dentro de la Sierra Central del Perú. Pero bueno, para esta aventura nos va a acompañar nuestro hermano Johncito, o más conocido como Epicrol. Vamos a ir en moto rumbo a Chongos Alto. Y bueno, acabamos de hacer una breve parada en un pueblito llamado Vista Alegre. Sí que hemos llegado muy lejos y me dice John que este va a ser el último pueblo que vamos a ver a lo largo de este recorrido. Porque a partir de ahora comienza un camino de trocha, de tierra y ya no vamos a ver pueblos. Este es el último. Ah, ya, ya, y miren lo que tenemos aquí. Esta es la emblemática puya de Raimondi, esta planta muy conocida y que crece en los Andes. Dato interesante, esta planta suele vivir de 40 a 100 años. Y yo me imagino que esta de aquí es una bebé, porque debe tener sus 10 añitos por ahí. No es tan grande. Y vaya que sí, luego de tantos viajes conociendo pueblitos desconocidos como este, uno se pone a pensar, ¿no? De cómo es la vida en estos rincones tan alejados del Perú. Porque sí, aunque no sea evidente, aquí viven las personas. Por ejemplo, ahí ya vemos una señora que está caminando. Es la única señora que hemos visto a lo largo de todo este pueblito, porque está vacío. Pero yo me imagino que la gente debe estar en el campo cosechando con el ganado dentro de las casas. Ah, miren, algo que les quiero agregar es que aquí mi amigo John, que está sentadito por allá, me cuenta de que en este pueblito la gente no se dedica mucho a la agricultura, sino a la ganadería. Y vaya, lo que tenemos aquí es la plaza central de Vista Alegre. Muy solitaria de por sí. Bueno, ya llegó el momento de despedirnos de las solitarias calles del pueblito de Vista Alegre. Porque ahora sí, nos vamos a enrumbar directamente hasta nuestro destino final, que es el Cerro Gorila. Nuestro objetivo principal de hoy. Así es que vamos de una vez, porque ya está siendo cada vez más frío y se hace tarde. Así que, ¡vamos a la moto! Y acabamos de hacer otra breve pausa porque hay algo que de arranque me llamó la atención cuando lo vi. Y quiero mostrarles porque, la verdad que sí, es para compartirlo. Vean lo que tenemos por aquí, es una pequeña laguna llena de vacas. Miren, voy a hacer un poquito de zoom. E incluso las vacas están metidas dentro del agua, bebiéndolas. Miren, ahí está. ¡Qué lindo! ¡Qué precioso! Miren. ¡Oh, qué hermoso! Ahí hay más vaquitas metidas en el agua. Miren. No, no, no. ¡Qué hermoso! Esto es el paraíso, hermanos. El paraíso en Junín, Huancayo. Ahora bien, no sé exactamente dónde me encuentro, pero este lugar no para de sorprenderme. Porque aquí enfrente tenemos prácticamente un pueblo fantasma. Así como lo escuchan, ruinas de construcciones muy antiguas. Y al parecer, aquí no habita nadie porque no tiene ni techo el lugar. Aquí nuestro amigo Johncito me acaba de compartir un poquito de información. Nos dice que estas ruinas son parte de una antigua hacienda. Porque en estos sectores habían haciendas que se dedicaban mayormente a la ganadería. Miren, la estructura hecha de barro, de adobe, se nota a leguas. Y estas son las cositas que uno se encuentra en el camino, ¿no? Porque estábamos en medio de la carretera de la trocha y vimos esto y me llamó la atención. Aparte de las vaquitas, miren. ¡Qué amplio y grande es este lugar! En fin, yo me imagino que este lugar no está abandonado del todo porque hace un momento vimos unas vaquitas por allá al fondo. Eso quiere decir de que aquí vienen los pastores a pastear. ¿Cuál es su nombre, maestro? Max Importa. Tengo 75 años. ¿Natural de qué pueblito de aquí es? De Chungosauto. ¿Chungosauto? ¿A cuánto tiempo está? De aquí será a pie dos horas y medio. ¿Dos horas y media? Sí. Ya, y nosotros ahorita estamos yendo al Cerro Gorila. ¿De acá cuánto tiempo será? De aquí es cuatro horas estar así. ¿Usted ha ido alguna vez al Cerro Gorila? Ya he trabajado por ahí, todo, en la Secahuide. Yo soy ex trabajador como vigilante. ¿Y qué sabe de la historia de ese lugar? Lo conocían primero con el nombre Choyuala. Ahí al medio hay una laguna. Se entra en forma cuevita, adentro. ¿Dentro del cerro hay una cueva? Sí. Por ejemplo, del Gorila más abajito, entras hacia adentro. Ahí consigues la laguna. ¿Y la gente le rinde culto a ese cerro? Sí. ¿Como un apu? Ah, exacto. Por ejemplo, no puedes entrar por dentro. Te hace mal. Ah, sí, me puede hacer daño si yo entro así nomás. Ah, sí, nomás. Tienes que pagar su paguito, vino, su cigarrito, prende su toserita. Ya, maestro. Muchas gracias por su tiempito. Muy amable usted. Ya, muchas gracias también por preguntas, me has hecho recordar. Muchas gracias, estimado. Y listo. Luego de un viaje de aproximadamente tres horas, acabamos de llegar a nuestro objetivo, que es el Cerro Gorila. Oigan, es muy solitario el camino que nos trajo hasta el Cerro Gorila. Como pueden darse cuenta, esta trocha está vacía, no hay autos transitando por aquí. Y justo en este sector tenemos un letrero que dice Cerro Gorila y abajito Chuyuala, que es el nombre con el que se le conoció primero a este cerro. Ahora bien, se me olvidó preguntarle al hombre con el que conversamos hace un momento, ¿qué significa Chuyuala? Para aquellos que sepan, por favor, déjenle la cajita de comentarios porque la verdad es que es un misterio. Un misterio, ¿qué significa esto de aquí? Recordemos que partimos desde la ciudad de Huancayo. Y vean que últimamente en mis viajes son muy pocas las cosas que me sorprenden, pero esta es la excepción. Momento importante, ante nosotros se encuentra el imponente Cerro Gorila. Y la verdad, yo desde aquí veo los ojos, la boca, las orejas, prácticamente la silueta de un gorila. Y no sé si la cámara lo capte a detalle, pero esto es impresionante, es una reliquia oculta entre las montañas. Y no, pareciera sacado de la película de King Kong. Amiguito John, ¿qué es lo que corresponde ahora? Ahora tenemos que caminar para llegar a las faldas del Cerro Gorila. Miren, tenemos que atravesar todo esto, un aproximado de 500 metros o 800 metros. Ah, miren, para bajar incluso hay un camino ya hecho, ya trazado, creo yo, por los mismos pobladores de las zonas aledañas. Para poder llegar fácilmente hacia allá, que es el Cerro Gorila. Algo que les quería mencionar es que tanto John como yo somos los únicos visitantes el día de hoy. O sea, no hay ninguna persona aquí, no hay ningún vigilante ni nada. Porque el lugar actualmente para el turismo está en un punto bajo. O sea, como que no es tan visitado, no es tan frecuentado. Por el mismo hecho de que tampoco es muy conocido, ¿no? Y aparte de ello, es difícil llegar acá. Uno de los motivos es porque estamos muy lejos de la ciudad. Y otro motivo es porque encontrar un transporte que te traiga hasta el Cerro Gorila. Sí que es una tarea complicada. No sé a cuántos metros sobre el nivel del mar estemos, pero como que ya me voy agitando un poquito. Pero ¿saben qué? La vista impresionante lo compensa todo. Uff, miren lo que tenemos ahí enfrente. Cada vez más cerca del Cerro Gorila. El King Kong petrificado. Me dicen de que este lugar guarda muchos misterios. No sé si ustedes se dan cuenta, pero la postura de este gorila es como si estuviera alerta. Como si estuviera vigilando. Pues según las creencias de los antiguos pobladores que viven en las zonas aledañas. Cuentan de que este gorila es el guardián de las minas de oro que hay a los alrededores de este sector. Tal y como lo oyen, hay mucha riqueza mineral sobre este territorio. Y pues la función de este gorila es proteger las riquezas de este valle. Es por eso que los mismos pobladores respetan mucho a este cerro porque lo consideran como un apotutelar. Bueno, continuemos con el recorrido porque sí, vamos a acercarnos lo máximo que podamos al Cerro Gorila. Quédate ahí un ratito, Johncito. Quiero mostrar algo a la gente, miren. Ahí está John y miren lo imponente que es el Cerro Gorila. Ay, 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 es gigante. No sé cuántos metros de altura será, pero nosotros somos unas hormigas al lado de esto. Y acá el Johncito me dice que hay gente que ha subido a la cúspide, a lo más alto. ¿Se puede? Sí se puede, pero es un poquito arriesgado. No, porque está bien empinado, miren, esto está bien paradito. No sé cómo habrán logrado hacerlo, pero dice acá Johncito que sí lo han hecho, ¿no? Sí, por el otro lado, por la espalda, porque esto es como la mano, por el brazo. Sí, la parte más empinada. Sí, más empinada. Entonces lo que se podría hacer es por la espalda, que es menos empinada. ¿Tú serías capaz de subir o no? Sí, yo lo haría. ¿Lo harías? ¿Lo vas a hacer? Sí, lo haría. Creo que próximamente lo voy a hacer. Tú estás loco, hermano. Vamos. Vamos por aquí. Ponemos la mano, el pie. Mira, aquí hay dos botellas de vino. Ah, verdad. Vienen a hacer sus ofrendas la gente. ¿Rituales, no? Sí. Escucha, escucha. ¿Puedes escuchar? Yo escucho como si fueran pajaritos, pero pareciera que están dentro de acá. Un sonido raro. Sí. ¿Crees que sea pájaro? No sé, me veo raro, ¿eh? Se siente un aura bien extraño en este lugar. Y yo sé que van a decir varios, oye, Fran, estás exagerando, que no, que estás mintiendo. Normal, o sea, yo me quedo con los que me creen. Y pues sí, se siente muy extraño en este lugar. No. ¿Dónde nos hemos metido? Miren esto. Es una abertura. Parece esto sacado de una película de terror, hermano. Bajemos. Cuidado, John. No te alejes mucho. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Es lo que trato de enfocar. ¿Por qué? Porque me dejó así como que sorprendido. Miren esto. Wow. Este es como un ingreso, no sé a dónde nos conduzca, pero sí que es intimidante. Miren. Sonó algo allá. Debió ser un insecto. No sé dónde hemos ingresado, John. No sé qué decir, porque esta es la cabeza de qué? Aquí es más grande, miren. Ah, verdad, hay otro. ¿Pero qué? ¿De qué animal es esto? Vaca. De una vaca, no. Acá está el cuerno. Sí. Ahí está el cuerno, miren. No vamos a tocar nada de esto. Mira la mandíbula. La mandíbula, pero este hueso cruzado, la cabeza, ambas mandíbulas por aquí, están en un orden. Si te das cuenta, al parecer esto simboliza algo. Sí. ¿Como que peligro? Sí. No lo toques. No, estoy tocando. Son huesos cruzados. Cruzados. Un cráneo. Y un cráneo. Mandíbula. Mandíbula. Otro cráneo por allá. Otro cráneo por acá. Esto es raro, es verdad. Y representa peligro por la forma en cómo está. Es una posibilidad. Ahora bien, ¿entramos o no entramos allá? Vamos. Te va frío. Hay que hacerlo lo más rápido posible porque no me inspira confianza este lugar. Vamos. Vamos a tratar de grabar todo lo que podamos. No voy a apagar la cámara. Vamos a ver qué es lo que hay acá. ¿Te imaginas que haya una persona adentro? No sé. Puede ser algo, ¿no? Algo así, lo que encontremos ahí. Ay, ay, ay. Pise. ¿Qué huella? Mira, acá hay otra huella, mira. ¿Ves? ¿Verdad? Acá hay huellas. Más huellas. Pero esto no es huella de persona, hermano. Mira. ¿Ves? Mira. No, son de animales. ¿Animales, no? Sí. Pusinamente la vaca que ha entrado. Pero mira la forma de las rocas. ¿Sientes el olor? ¿Qué sientes? No, no siento ningún olor. ¿Tú qué olor sientes? Como que olor a putrefacto, algo así. Yo no. Pero espérate. Hay que mostrarle a las personas esto. Es intimidante, ¿no? Y arriba, mira. Acá arriba. Guau. Mira. O sea, prácticamente estamos en el interior del cerro, ¿no? Del cerro gorila. No sé por qué tengo miedo. Ahora sí, gente. Al parecer, lo que tenemos delante de nosotros es una cueva. Sí. Que da ingreso al interior del cerro gorila. Del cerro gorila. Vamos una vez. Miércoles. Esta es una piedra gigante. Miren los colores. Aquí llega la humedad bastante, ¿eh? Ahora, ¿por dónde entramos? ¿Por acá o por acá? Por acá, creo, ¿no? Por acá. Más grande está el acceso. Mira, hermano. Húmedo. Húmedo. Y eso de acá. ¿Qué es eso? No sé, espérate. Voy a acercarme. Son caramelos. Sí, son caramelos, hermano. Caramelos. Y los de ahí es una galleta. ¿Ves? Sí, una galleta. Eso es... Como una ofrenda. Una ofrenda, ¿no? Sí. Como un ritual, algo así. Sí, un pago. Un pago. Según lo que veo acá, el túnel es grande, ¿eh? Es muy grande. Creo que fue mala idea venir solamente los dos. Sí, no hay nadie. No hay nadie. Bueno, vamos a darle. Ya. Ahora sí, vamos a entrar, ¿eh? Mira eso. Todo es formación rocosa natural, ¿no? Sí. ¿Siéntese ese viento, Firio? Sí, siéntese ese... Frío, frío, frío. Es un viento muy frío. Sí. Sí, sí, sí. Es como que... Un viento fuerte y frío. Sí, frío. De lado. De adentro. Escuchaste. Esto es gigante, huevo. Hay que movernos de acá porque esa piedrita de acá parece que está puesta nomás. A punto de caerse. Uy, sí, hermano. Vámonos, vámonos. Alerta, alerta. ¿Te animas a decir hola? Hola. Hola. Vamos, avancemos. Vamos. Miren el suelo. Todo está lleno de rocas gigantescas como esta de acá. Ahora, ¿dónde vamos? Tenemos el lado de allá, el lado de acá. ¿Qué dices? El lado de acá miramos. Sí, creo. A ver, nos acercamos ya, poco a poco. Es una cueva que te conduce hacia el interior, hacia muy, muy, muy profundo. Bueno, hasta lo más profundo de este cerro. Esto ya... Lo que acabamos de escuchar, ¿escuchaste, no? Nada. No sé si la cámara lo captó o no, como... Eso ya es demasiado, creo. Siento como que si nos quisieran botar... Algo así. ¿Lo sientes? No trajimos nada. Como un gruñido fue, ¿no? Sí. Bueno, la cosa es que... Bueno, antes de irnos, porque ya no pienso ingresar más allá, es que la cámara no lo está captando, creo yo, pero es un túnel que va más allá. Es muy profundo, se nota. ¿Qué hay acá? Parece que se cayó, ¿no? No era así, hombre. ¿Tú viniste hace tiempo? Sí, vine. Y esto no era así. Las rocas se han caído. O sea, no es terreno estable, hermano. No, se ha caído. Mira. Todo esto se ha tapado a la cueva. Sí, no era así. Hay un ingreso pequeño, pero obviamente, ¿quién va a arriesgarse, no? Las rocas están a punto de... No están estables. Inclusive este de acá, lo que estamos parados acá. Incluso este de acá, ¿no? Sí. Están como que... Solo puestos, ¿no? Sí. Mejor hay que salir ya de una vez. Hay que salir. Vamos de una vez. Un peligroso, estar más que un poco. La adrenalina estaba a mil. ¿Sí o no? Sí, bro. Viéndolo de esa manera, que el lugar está como que inestable y las rocas gigantes se pueden caer en cualquier momento, dijimos, no vale la pena arriesgar. Y sentía... Se sentía una sensación de frío. Los que me conocen de un principio saben que yo soy una persona escéptica, pero ya situaciones como estas que acaban de suceder me hacen dudar mucho. O sea, la energía que se sentía en este lugar no es positiva. No era una vibra positiva. Escuchas, mira. Chaval, me asusté. Miércoles. Escuché así como que... Dije, es el gorila, yo dije. Era una vaca. Una vaca. Allá, allá atrás. No sé si lo ven. Vamos para allá, vamos a salir ya, vamos a salir. Vamos saliendo ya. Era esa vaquita que está ahí. Yo la he visto. Me asusté. Pensé que alguien estaría viniendo. Allá está la vaca. ¿Lo ven? La vaca Lola nos asustó. Ay, ay, ay. Estaba pasteando. Acá está la vaquita que nos acaba de asustar, señores. No se alarmen. Era una vaquita. Obviamente, esta parte es un echadero y las vacas están sueltas. Los dueños no están pasteando nada, sino que están libres las vacas comiendo aquí en el campo. Este es el Cerro Gorila y acabamos de llegar a una especie de bosque de piedras. Muchas formaciones rocosas por doquier. Nos hemos percatado de que en este lugar hay bastantes vizcachas. Ven, sígueme. Y quiero que veas esto. ¿Lo hago con tu cabeza? Sí, sí, sí. Está bien estrecho esto. Sí. ¿Ves allá al fondo? ¿Ves? Sí, ya lo veía. No sé qué decir. Son dos cráneos humanos, ¿no? Y abajito, si te dan cuenta, está lleno de hoja de coca, cigarro. Hermano, este lugar es muy turbio. Sí. Esto no es una energía positiva. Es como que está del lado opuesto, ¿no? Sí. Yo antes de iniciar todo este recorrido pensaba, ¿no? Vamos a ver el Cerro Gorila, pues vamos a apreciar su forma, ¿no? Pero el Cerro Gorila es más allá, va más allá de eso. O sea, no es un simple cerro. Es un lugar muy extraño, misterioso, que como lo dije, es de los que te transmite una vibra no tan buena. O sea, como que te genera desconfianza, ¿me entiendes? Encontramos cráneos de humanos, hace rato los restos óseos de un animal. Esto está bien raro. Y todo eso hemos encontrado en las faldas del Cerro Gorila y eso es lo más extraño. Como pueden ver, esto no es nada normal. Esto es algo impactante. ¿Lo ves? Sí, yo te diría que no lo toques, pero ya lo tocaste. Sí, es pequeño. Es un resto de cerámica, ¿no? Sí. Y hay más, si te percatas, ahí hay otro, atrás hay otro, miren. Ahí lo ven, restos de vasijas, ¿no? ¿Será eso evidencia de una cultura antigua, ancestral? Sí, claro, pero... Y esos huesos de allá, que hemos visto los cráneos por allá, me refiero a esos cráneos de ahí. Pero lo que no sabemos es qué... ¿Qué cultura era? Eso. Y eso lo decimos porque en este lugar no se suele hacer estudios. Es prácticamente una incógnita el origen de todo esto. Hay mucho por descubrir aquí, en el Cerro Gorila y a sus alrededores, en sus faldas. Puede que sea la cultura huanca, porque estamos dentro de Junín. Exacto. Y en todo este valle habitó la cultura huanca. Por lo que estoy viendo ahora mismo, me atrevería a decir de que este es uno de los viajes o de las aventuras que más impactado me ha dejado. Y de las cuales no me arrepiento haber vivido porque son estos los recuerdos que te llevas para siempre. Miren, nosotros estamos debajo de esta formación rocosa y con dirección hacia allá, donde estoy señalando, se encuentran pinturas rupestres. O sea, escrituras, dibujos, hechos hace miles de años atrás. Vamos a acercarnos, vamos a subir por acá y ahí lo miramos de cerca, ¿ya? Esto parece como una resbaladera. Sí, sí, sí. Hay que pisar firme. Espérate, espérate, casi me caigo, de verdad, me confié. Dame la mano. Casi me rebalo. Bueno, lo que tenemos aquí enfrente es nada más y nada menos que un conjunto de pinturas rupestres. Casi todas de color rojo. Voy a pararme bien aquí porque está rebalosa. Con mucho cuidado. Es impresionante, hermano. Es impresionante. Estoy seguro que cada uno de estos símbolos tiene un significado. O sea, lo miro y no puedo dejar de asombrarme. Este es un momento único. Y vaya que sí, me siento muy afortunado de estar cerca a esta reliquia. ¿Saben qué es lo bueno de todo esto? Que está bien conservado. Y si nos ponemos a analizar una por una, pues algunas de ellas, o mejor dicho, en su gran mayoría son formas circulares. Círculo por acá, por allá, otro círculo por ahí. Por aquí otro círculo, acá otro círculo. Otra cosa que distingo aparte de eso es la cruz que está aquí. Miren, es una cruz. Lo de allá... A ver, voy a acercarme un poquito con cuidado. Lo de aquí son círculos. Uno, dos, tres círculos más. Por allá más círculos. Esto parece una H, pero estoy seguro que no es eso. Tiene otro significado. No sabría decirlo, pero es todo esto tan misterioso, ¿verdad? Yo me imagino que los antiguos habitantes tenían que subir todo esto hasta donde estamos, pararse acá y de aquí recién ponerse a dibujar, a hacer todo este tipo de arte. Y ojo, no solamente aquí tenemos pinturas rupestres, sino a lo largo de toda esta roca. Allá al fondo, no lo ven porque el ángulo de la cámara no ayuda, también hay más pinturas rupestres similares a estas de color rojo. O sea, también se paraban por esta roca y por allá pintaban, así. Hay demasiadas. Nos acabamos de desplazar a una zona lateral. Como pueden ver, aquí hay más pinturas rupestres. Este de aquí se asemeja mucho al sol, si se dan cuenta, ¿no? Puede que esté equivocado, pero para mí esto se asemeja mucho al sol. Y al costado hay más, más figuras similares. Pero ojo, eso no es lo único. Aquí abajo hay más pinturas y si se percatan, este de aquí es muy extraño. Una figura semicircular, por aquí le salen como que deformidades, no lo sabría decir. O sea, esto de aquí tiene mucho significado y no lo sabemos. Ahora bien, les quiero comentar algo. Existe una teoría en la que se dice que muy probablemente lo que acabamos de ver sea inspirado en naves espaciales. O sea, en pocas palabras, estamos hablando de ovnis, extraterrestres. Y ojo, yo no quiero afirmar nada porque no tengo la última palabra. Simplemente estoy contándoles una teoría. Lo que sí me llama la atención es el hecho de que a lo largo de esta roca gigante hemos visto figuras circulares que me hacen recordar a una aventura pasada que hice hace unos meses atrás, exactamente en el Alto Amazonas, en la selva peruana. Y sí, estoy hablando de la piedra de Cumpanamá, que era una piedra gigante en medio del bosque del Amazonas que tenía grabados, que tenía petroglifos. Y muchas de las figuras que había ahí eran circulares, iguales a las que hemos visto en este lugar. Esto de aquí, sin duda alguna, es una cruz, creo yo, ¿no? Aquí hay tres círculos, bueno, cuatro círculos que están ordenados. Por acá no sabría decir qué es esto. Pero miren, esto me llama la atención. Es muy extraño, ¿no? Es como que, no sé, es muy raro esto. Y hay muchos círculos por este lado, demasiados. Esto de aquí, ¿qué será? Por acá tenemos otra figura que no logro descifrar, al igual que la gran mayoría. Más cruces por ahí. Y sí, la cantidad de figuras circulares es mayoritaria, o sea, hay más figuras circulares a lo largo de toda esta roca. Yo siento que de esta aventura me voy a ir con más dudas que certezas, porque tengo muchas preguntas en sí. ¿Quiénes fueron los encargados de hacer estas pinturas? ¿Con qué material lo hicieron? ¿Cuánto tiempo de antigüedad tiene? Son demasiadas preguntas, incluso los restos óseos que hemos visto hace un momento, ¿a quiénes le pertenecen? Esas son solo algunas de las preguntas que tengo en mi mente, que andan ahí divagando en mi cabecita. Te vuelan la mente. Estos sí son lugares que te dejan así pensando, ¿no? Lo que sabemos de nuestro mundo en general es casi nada, por no decir nada. Son muchas cosas que nos falta saber y quizás nunca lo sabremos en totalidad. Este video me dejó muy pensativo, no sé, me dejó así como que pensando demasiado. Espero que te haya gustado esta aventura a lo largo de la Sierra Central del Perú, aquí en Huancayo. Y bueno, también quiero agradecer aquí a mi hermanito John por haberme acompañado a lo largo de este recorrido, porque sí, él hizo de que esto fuera posible. Muchas gracias, Johncito. Muchas gracias, en verdad, hermanito. Él es mi hermano. Hace ya buen tiempo ya nos estamos apoyando mucho. Te aprecio, hermano. Muchas gracias. Y también agradecerles a ustedes por quedarse hasta el final. Antes de que se me olvide, aquí abajito les dejo mi Instagram para que vayan a seguirme los que desean. Y también te recomiendo el canal de mi hermano John, porque él es creador de contenido para los que no saben. Su canal es Epicroll, así es que vayan a apoyarlo los que desean. Y bueno, nada más. Nos vemos en cualquier parte del mundo. Chau, fa.